Saludos, mi nombre es Jennifer Brito y en este video vamos a estar hablando acerca de la educación, su relación con la historia, la filosofía y el desarrollo de la humanidad y de cómo era la educación en la comunidad primitiva y en las comunidades del oriente. Sin más preámbulos te invito a que te quedes a ver el video y adquieras nuevos conocimientos. La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica del individuo desde kinder hasta la universidad. A continuación estaremos viendo algunas definiciones según autores acerca del concepto de la educación. Para Pitágoras, la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Planton dice que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad. Y más plena a la que está llamado, de la que procede y hacia la que se dirige. Según Eric Fromm, la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Para Pitágoras, la educación es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa misma autonomía del prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Para Immanuel Kant, la educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Según Aristóteles, la educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre. Si esta relación es cualificada, puede llegar a ser un hombre de bien. Hay dos conceptos muy relacionados, los cuales son la historia y la educación. Ya que gracias a la historia sabemos que la educación inició dentro de las familias. Gracias a la historia conocemos diversos modelos de enseñanza y a los principales personajes que figuraron en la educación como ya hemos mencionado anteriormente. Esta le ha permitido al ser humano pasar sus conocimientos de generación en generación y esto ha aportado muchísimo para el desarrollo de la sociedad. La filosofía en el desarrollo de la humanidad. Esta es la base fundamental de diversas ciencias, teorías y metodologías creadas con la finalidad de acrecentar la sabiduría del ser humano. La búsqueda del saber es continua y es lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo científico, social y humano en el que vivimos. Esta se enfoca en la búsqueda racional de un conjunto de saberes para establecer los principios que rigen el conocimiento humano. Esta nos acerca al conocimiento y nos aleja tanto de la ignorancia como de la afirmación de verdades absolutas carentes de fundamentos. Una sociedad más sabia sabrá enfrentar mejor cualquier adversidad que se le presente ya que la filosofía promueve el pensamiento racional y crítico de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y motiva la búsqueda de respuestas lógicas que aporten información certera sobre algún acontecimiento. La historia de la educación es la relación del desarrollo de la vida del hombre sobre la tierra hasta la actualidad implicando la misma un análisis social, político, económico e ideológico del hecho pedagógico. La educación en la comunidad primitiva La educación se fundamentaba en la cultura debido a que el hombre dominaba los recursos naturales. Estas culturas se identificaban con la naturaleza y fijaban su centro de atención en dichos recursos. Se dedicaban a la recolección de frutos, la caza y la pesca. Esta educación era esencialmente práctica, marcada por los rituales de iniciación. La educación era espontánea, natural, no intencional, se basaba en limitación y en la oralidad. Limitada al presente inmediato, era homogénea e integral, no intencional, no escolarizada. Para aprender a usar el arco, el niño cazaba. Para aprender a nadar, el niño nadaba. La escuela era la aldea, no existió la pedagogía ni la escuela formal. La educación en Egipto Esta se inicia en el seno de la familia, dependiendo de las condiciones sociales. Era de carácter práctico y profesional. Los egipcios fueron los primeros en darle un carácter práctico a la educación, siendo uno de los primeros pueblos en reglamentar la enseñanza y en darle un uso práctico a las bibliotecas. Crearon cosas de instrucción, o sea, escuelas, donde enseñaban lectura, escritura, historia de los cultos, astronomía, música y medicina. Estas escuelas estaban establecidas en cualquier dependencia del templo y a la que acudían los niños a los seis años y eran regidos por sacerdotes. El paso de la escuela elemental a la superior se determinaba con un examen. Los estudios superiores tenían carácter técnico profesional. La educación en Babilonia Babilonia tenía una clase sacerdotal potente. Estos desarrollaron la matemática. instituyen la semana, inventan los signos del zodíaco, determinan con apreciable exactitud la longitud del año y reúnen inmensas bibliotecas de tablillas con carácteres uniformes. Los babilonios eran esencialmente prácticos, siendo más desarrollados sus aspectos científicos y literarios. La educación en China La educación del adolescente terminaba con los ritos de la iniciación, la toma del birrete, que facilitaba el comienzo de la vida pública. Las hijas de los nobles se educaban también al principio de la casa materna, pero después pasaban a vivir con una familia ajena. En la época imperial cambia radicalmente el rumbo de la educación en China. Al constituirse un estado fuerte y unitario, era necesario que hubieran funcionarios encargados de la administración. Estos fueron llamados mandarines, que alcanzan una influencia considerada en la vida pública y que requieren una educación especial para ella. En la época imperial queda constituida la educación china y cabe destacar la educación familiar, que comprende hasta los 7 años y en ella el niño aprende a hablar. La educación elemental de 7 a 14 años, donde el niño aprende a leer y escribir. Esta educación es memorística y rutinaria. La educación superior que se extiende hasta los 18 o 19 años. En esta se da la poesía, la historia y la filosofía, que son las ramas más importantes de este periodo. La educación en India. La primera educación la recibía el niño y la familia y se extendía hasta los 7 años. A esta edad era admitido en la escuela, atendido por un profesor con el que permanecía hasta los 12 años. Cuando recibía el cordón sagrado que lo consagraba como hombre libre. Aunque en la educación hindú no existió un sistema escolar sistematizado, se reconoció el valor de la educación con el código de Manu, que dice que Al alumno se le debe dar buena instrucción sin impresiones desagradables y un profesor debe tener palabras dulces y suaves para enseñar al alumno. Para concluir, la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Y este proceso educativo se da mediante la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. Gracias por ver el video, espero les haya servido de ayuda y hayan aprendido mucho.